No hay un análisis perfecto para cinco jornadas y definitivo en normática. Si quiero hacer el análisis permanentemente, el análisis es que es un jugador nuestro que ha hecho buenos partidos, que ha tenido algunas situaciones y que si no hay dónde cargar goles y quién se aporta, también hay otras muchas cosas. Si el gol, claro que queremos cargar goles, él y todos, pero en suma, hay un equipo que vería lo más, que tendría al área, que más centra, y antes o después van a llegar, no tienen ninguna duda de eso. Pero a margen de eso, es cierto que los jugadores que marquen que lleven la camisa de Sevilla es lo que queremos, a veces que la delantero, a veces no, evidentemente, por lógica, a final de temporada seguro que no van a lanzar a los marques de Sevilla. Y a jugar no hay ningún rato, no hay problema. Pero bueno, es algo muy marido. Depende, hay muchas maneras de atacar y depende como te decidas de lo contrario. Y entonces terminamos con cuatro jugadores inofensivos o cinco incluso más grandes, lógicamente, depende. Pero eso no te garantiza que tengas más situaciones de gol y más claridad. Hay que atacar bien y entender los procesos de un juego, a veces hay espacios a veces, ¿no? Y trataremos de dar respuesta a eso, porque nosotros somos un equipo de una obra que hace una ofensión muy grande. Si no hay idea, queremos jugar en campo muy contrario, queremos tener la pelota, queremos atacar mucho. Estamos a agradecer los que sigamos.